Entonces, pregunto, ¿qué yo puedo hacer si yo, como menor de edad, mis padres me someten a ese tipo de tratamiento? Como menor de edad es una pregunta extremadamente difícil, porque como mayor de edad siempre te puedes rehusar el tratamiento. Como menor de edad, si de alguna forma tienes algún tipo, y al psicólogo está bien, todo el mundo debería ser al psicólogo. Entonces, si tienes algún tipo de elección, pues obviamente escoges un psicólogo que no vaya a hacer ese tipo de terapia. Y si puedes escoger un psicólogo familiar, pues incluso muchísimo más recomendable, porque el psicólogo familiar tiene las herramientas para ayudarte a ti a pasar por ese proceso con tu familia y a ayudar a tu familia también. Y si puedes un psicólogo que tenga formación en terapia afirmativa gay, aún más porque te puede dar esas herramientas. Si no tienes tú ningún tipo de herramienta alguna, pues como menor de edad, lamentablemente es muy difícil tú rehusarte a coger ese tipo de terapia. Pero sí. Algo que yo podría recomendarle a esa persona, a ese muchacho, bájate, búscate, cómprate el libro, quírete mucho maricón, encondido. Tú lo tienes encondido abajo de tu almohada. Tu pornografía sería esa. Exacto. Léetelo, porque en verdad da muy buenos consejos. Y no solamente consejos. O sea, te da hechos, te da pruebas, te dice, mira, lee tal cosa, mira, busca tal prueba, busca tal estudio, te pone estudios. Y eso te ayuda. Te ayuda a crecer como persona y te ayuda también a tú entender tu orientación. Porque eso es lo que se busca. Yo diría que te escape de la escuela esa donde te pongan y vaya a la policía a reportar abuso. Porque están abusando de ti. Y también si es posible educar a los padres. O sea, si tú de alguna forma lo logras convencer, compras un librito que ellos puedan leérselo, eso ayuda muchísimo. O sea, hay un libro muy bueno que se llamamos Sexualidad de Familia, si no me equivoco. Igual se lo va a pasar a Wilson y Fernando para que lo puedan recomendar. Y ahí explica absolutamente todo desde el punto de vista de un padre. O sea, mi hijo acaba de salir del clóset, mi hijo tiene su primer novio, mi hijo quiere adoptar, mi hijo se va a casar. Y tiene todo basado en evidencia. Y ese libro a los padres le pueden quitar un montón de mitos. Porque es lo que ustedes dicen, que el papá al principio puede tener mucho miedo. Tal vez después le dé un libro así, pues entienda, se le quite ese miedo y decida que no lleva a su hijo a una terapia de conversión. Claro. Y si tus padres son muy reacios o tienen una ideología muy marcada o una homofobia muy fuerte que puede pasar, pues síguele el juego. Tú le sigues el juego tranquilamente, mantén tu convicción, mantén tu idea clara de lo que tú entiendes, ¿verdad? Que está pasando dentro de ti. Tú le sigues el juego, trata de que ellos entiendan que sí, ah sí, ah sí, él está cambiando, sí, él está cambiando. No hay mentira. O sea, tú estás igualito. Pero le está dando tal vez a paz mental a ellos. Porque lamentablemente uno no puede cambiar la ideología de todo el mundo, aunque uno quiera. Y algo también que ayuda mucho es que en psicología se sabe que el mejor factor protector, o sea, lo que más ayuda a no desarrollar ansiedad, depresión o cualquier problemática, es tener un grupo social. Entonces, si no puedes contar con ese apoyo social de parte de tus padres, contalo con tus amigos. O sea, si tus padres reaccionaron mal, no significa que tus amigos los vayan a hacer. Y ese grupo de amistad puede ayudarte muchísimo ante todo este proceso, incluso si esas personas también son parte de la comunidad. Claro. Exactamente. Algo entonces que va relacionado a eso que tú acabas de decir es la terapia de afirmación, que como que en esencia es eso, es un grupo de ayuda en ese sentido. Entonces, tú recomiendas, estoy asumiendo, que primero arme un grupito de amigos chiquitos, que tú puedas, con lo que tú puedas, ¿cómo se dice? Como que conversar y compartir sobre esos temas. Algo que hemos dicho aquí también es que consiga tu amiguita lesbiana y sean novio falso. Y mientenle a sus padres. Me encanta que le mientan a sus padres. ¿Qué te iba a decir, Fernando? No, que la terapia de afirmación no es lo del grupo de ayuda. O sea, la terapia de afirmación es… No, yo digo que está relacionado por la esencia de… Sí, sí, sí. Es como un güey de psicología. Es como una especialización exactamente. Entonces, y quería llevar a eso de la terapia de afirmación, que como que qué se puede hacer, quién ofrece ese tipo de terapia, los grupos que tú hablaste ahorita, como que quiero juntarlo todo. Por eso estoy hablando de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Algo va a cambiar en este momento o en ese sentido? ¿Tú tienes algo en mente que nos puede aconsejar a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar como individuos? No sé. No quiero irme dark a que todo va… Que como no hay ley, como todavía siguen la terapia de conversión, como no estamos haciendo un activismo real de que vamos a eliminar esto, necesito como un chinde. ¿Qué podemos hacer? Si se te ocurre algo, por favor, dime. Pues, o sea, yo creo que pequeñas cosas ayudan mucho. Yo creo que todas las personas que escuchan este podcast se sienten parte de algo más grande de ellos mismos. O sea, se sienten parte de una comunidad. Y eso mismo te hace sentir que tú tienes validez como ser humano y que tú puedes. Lo mismo que estabas diciendo con los amigos. Haga amigos tuyos, juntarte semanalmente. Puede ser una peña, algo más informal, pero… Perdón, que acabo de recordar, por eso que tú acabas de decir, de juntar a los amigos, que en el chat que tenemos de Wilferland, que el link está en wilferland.com, si le dan para abajo, ahí hay un botón que dice entrar al chat. En Telegram está el chat. Telegram. Se han armado grupos de gente que se conocieron por el mismo chat y ellos se juntan ahora y se van y son amiguísimos. Se van a Tapavilla así de fines de semana porque son adultos y pueden hacerlo. Y de hecho, en algún momento cuando empezó todo, se juntaban en el Parque Duarte un grupito y es como eso. Es como crear, como tú mencionas ahora la peña, armar un grupito y crear la comunidad. Tú no necesariamente tienes que entrar y escribir cuál es el grupito que se junta aquí, no. Tú mismo empiezas a hablar y conectar con gente y te das cuenta de que ahí hay alguien que tiene los mismos intereses que tú o lo mismo vibra y se van por ahí. Y cada semana alguien puede traer un contenido nuevo. Bueno, yo voy a investigar acerca de la bisexualidad y viene y trae contenido y educa a las demás personas. Incluso contar las experiencias es algo que ayuda muchísimo. O sea, tú mismo cuenta tu experiencia. La otra persona en algún punto se va a sentir identificada y va a coger herramientas de cómo esa persona atravesó ese momento. Entonces eso también ayuda bastante. Por lo menos hasta que hagamos más grupos de ayuda, hasta que se ilegalicen las terapias de conversión y todo ese tipo de cosas. Desde que tú hagas un grupo de ayuda, manda la info que tú sabes que la vamos a regalar durísimo. Lo haré, lo haré.